¡Hola gente! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy quise traerles un vídeo que cuando me encontré con este título dije ¡guau! ¡Qué fuerte se va a poner esto! Y es que vamos a ver la situación de muchas mujeres que lastimosamente por cuestiones de la vida, por decisiones que tomaron, pues resultaron en una cárcel o en un reclusorio y no somos nadie para juzgarlo. Creo que la vida por sí sola puede ser bastante difícil, todos tenemos nuestras propias luchas y no todos tenemos las mismas oportunidades ni la misma capacidad de asumir ciertas cosas, entonces quiero ver este vídeo porque sé que va a mostrar la realidad y lo difícil que pueden ser muchas situaciones sin ningún ánimo de juzgar ni de criticar, sino todo lo contrario, de tener más empatía por los demás. Yo creo que ese debe ser el punto. Así que este vídeo tiene como título la dura realidad dentro de una cárcel de mujeres en México. ¡Fuerte! Sin más, nos fuimos. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal y activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales, estoy como Alexa López Col y acá en la descripción del vídeo siempre les dejo los créditos. Así que, sin más, nos fuimos porque esto se va a poner buenísimo. Hagámosle a ver mis hijos. ¡Ay! Fiesta de 15 años en refusorio para mujeres. Estamos pagando algo que hicimos y es lo que es. Una mala decisión destruye fractura. Pegarás la taza, pero ya no queda igual. Están muy estrictos en cuestión de la seguridad. El acceso como tal sí es restringido. Pocos tuvieron el privilegio de tener este festejo. Cuando una de las mujeres en México es muchísimo. Mi mamá tuvo un error que cualquiera puede cometer. Dicen que la vida es larga, pero no. Este lugar donde reina la tristeza y no se castiga el delito, sino la pobreza. ¡Wow! Este es el penal de Santa Marta a Catitla. Es uno de los reclusorios femeniles más grandes de Latinoamérica. ¡Oh! En esta prisión están más de 1.200 reclusas y para ingresar existen muchos reglamentos. Se puede entrar de visita con ropa deportiva. ¡Ay! Utilizar colores como beige porque es el color que usan las reclusas. No se debe acudir con ropa de negro o color gris porque así se visten los cuerpos de seguridad. Al igual se niega el acceso con dinero en efectivo y celulares para prevenir comportamientos inapropiados dentro del penal. Personalidades como la youtuber Just Top y la modelo Paola Durante del caso Paul Stanley, así como Juana Barraza, quien le arrebató. La primera youtuber que mencionan ahí, Joy Stuff, algo así. Si supe de su historia más o menos de las otras dos, no, no tengo ni idea. La vida a varias ancianas son de las reclusas más mencionadas de este lugar. Se ve duro. Mis dulzuras, bienvenidos. Yo soy Dulce Gypsy. El día de hoy quiero que ustedes me acompañen a una experiencia única y diferente, amigos. Me encuentro en Santa Marta, Catitla, en donde hay muchas mujeres que día con día pues están echándole ganas a la vida. Es un evento en donde mamás se van a reencontrar con sus hijas y bueno, qué mejor que en una quinceañera. Pero esta es una fiesta muy especial porque es una fiesta que está en un penal. Tengo personas que me están siguiendo en todo momento. Lo que yo estoy hablando lo está grabando una persona. Tengo seguridad alrededor de mí, cosa que no lo critico. Obviamente sé el protocolo que debe tener este lugar. Y el cual agradezco muchísimo porque me están brindando esta autorización para yo poder documentar lo que es las historias de muchas de las madres que están aquí. Y que hoy, amigos, independientemente de lo que ellas hayan pasado, ellas están viviendo un momento muy bonito y muy especial. El cual yo quiero compartírselos a todos ustedes, amigos. ¡Qué duro! Se va terminando esta misa. ¿Cómo fue la misa de este día? Muy bonita, muy emotiva, un mensaje muy especial para todos los adolescentes. Bueno, el mensaje y la bendición de Dios el día de hoy para su hija y para su familia. Sí, muy importante acercarse a Dios. La fe es muy importante para lograr trascender también en la vida. Como mamá, ¿qué mensaje le daría a las mamás que están viendo en este momento? Que cuiden a sus hijas, que las guíen para el camino de la vida. Y a pesar de las adversidades, pues la niña se esfuerza mucho y pues ahorita ya está pensando en estudiar la preparatoria y pues eso me da mucho orgullo a mí. Acaba de terminar una misa con la bendición. ¿Cómo fue ese momento? Pues algo, la verdad, muy maravilloso para el lugar en el que nos encontramos. Y en pandemia, ¿no? Y pues son nuestras dos pequeñas hijas, entonces... ¿Ah, fueron dos hijas? Sí, son dos. Y pues contentos de que ya están presentadas ante Dios oficialmente, pese a la circunstancia en la que nos encontramos. Y pues muy felices de ver a nuestras niñas ya creciendo. ¿En qué circunstancia? Privados de nuestra libertad, claro. ¿Los dos? ¿Desde hace cuánto tiempo? 15 años. Este momento es muy emotivo para ambos. Sí, sí, la verdad es que... Estamos felices por ellas y gracias a Dios por todo lo que se puede hacer. ¿Qué le pueden dar de gracias a Dios? O sea, esperen, esperen. Llevan 15 años privados de la libertad, pero una de las niñas tiene también 15 años, o sea, fue justito. No entiendo. ¿Por medio de lo que han vivido ustedes bajo su experiencia? No, pues aprendemos de no equivocarnos. Sí, la verdad es que estamos pagando algo que hicimos y eso es lo que es. Un mensaje que le quieran enviar a la gente, al público que los está viendo en este momento. Pensar 100 veces las cosas que puedas hacer porque eso cambia tu vida radicalmente. Una mala decisión destruye fractura. Pegarás la taza, pero ya no queda igual. Yo creo que estos momentos son maravillosos para no sentirse olvidados. Porque hoy, por hoy, todas están siendo felicitadas, recordadas, aplaudidas y seguramente la sociedad entera y los medios de comunicación que son ustedes hacen capaz de trascender un acto como el de hoy para todas las personas. Y que siendo conscientes, hay gente que está en libertad, que no disfrute estos momentos. Y esos momentos, disfrutándolos aquí, es algo maravilloso. Para mí es la primera vez, ha sido increíble, pero ¿cómo fue para ti esta experiencia? No, hombre, pues increíble. Imagínate el mensaje que se lleva uno. Viendo a la gente readaptarse, intentando ayudar a sus hijos. Desde aquí adentro que no es fácil. Estamos escuchando las historias que estás tú sacando de esto y pues nada más que, pues como te aconsejan varios, no equivocarse. Así es, y bueno, también el estar aquí, pues es un... Yo pienso que no equivocarse es imposible, somos seres humanos. Yo pienso que es más el tema de pensar las cosas muy bien antes de actuar apresuradamente, porque nos dejamos llevar por los impulsos, por las emociones del momento. Y insisto, o sea, no justifico a las personas que están allí, pero seguramente también en su niñez y en su vida personal vivieron muchas cosas que los arrinconaron a hacer lo que hicieron, ¿no? Claro, tienen unas consecuencias sociales, claro, tienen que pagar por lo que hicieron, pero al mismo tiempo es complejo. Gusto porque sabemos que son pocas las personas que han podido asistir a este evento. Se hicieron selecciones, pocos tuvieron el privilegio de tener este festejo. Las niñas pues las vemos muy contentas, a sus mamás, a sus papás. Yo siento que de algo va a servir la labor que está haciendo Rubén, que aprovecho aquí para felicitarlo. Gracias a la Fundación Alas de Amor, se realizó el evento Sueños de Quinceañeras, junto a sus madres, quienes se encuentran privadas de su libertad en dicho penal. Amigos, todo este recorrido ha sido muy importante también. De la mano está una gran Fundación Alas de Amor y quiero presentarles a Rubén. Rubén. ¿Verdad, Rubén? Sí, gracias. Así es, pues muchísimas gracias por hacernos parte de este increíble evento. ¿Cómo fue que empezó esta iniciativa, esta idea de crear no solo la Fundación, sino también el poder compartir estos momentos de gran valor para la gente que está aquí? Pues básicamente de las necesidades que existen en la población interna femenina. El abandono de las mujeres en México es muchísimo. Cuéntanos cómo ha sido todo este proceso, porque me imagino que ha de ser algo largo. Es un año de proceso donde las PPLs tienen que tener un buen comportamiento. Las niñas igual tienen que tener un buen comportamiento en la escuela y obviamente buenas calificaciones. Rubén, existen muchas historias aquí adentro, ¿no? Como justamente de las mamás de estas chicas que, bueno, ellas, pues en base a lo que han pasado, han tenido buenos comportamientos y por eso es que el día de hoy se les está organizando este evento familiar. Sí, eso es uno de los requisitos y someterse a programas que el sistema penitenciario les proporciona. ¿Qué se va a vivir este día? Pues la unión familiar. Así lo vas a poder ver y lo vas a poder visualizar. La comunidad de Tepito se unió para cumplir el sueño de las 17 familias, ya que los vestidos, zapatos, maquillaje, peinado y accesorios fueron cortesía de distintos locatarios de este barrio. La fiesta consistió desde muy temprano en un recorrido en un turibus por las calles del Centro Histórico. Pero hay un itinerario que desde muy temprano se inició el día de hoy. Quiero que tú me platiques. Bueno, pues nosotros iniciamos desde las 5 de la mañana con peinado y maquillaje. Posteriormente nos trasladamos a la autoridad del Centro Histórico. Ahí nos hace favor, obviamente, el gobierno central de proporcionarnos el turibus. Se les da un paseo. Así es. ¡Qué bonito! Posterior a eso, pues la fotografía en el antiguo palacio del ayuntamiento. Bueno, terminando el día de hoy con una gran fiesta. Vemos que pasan los platillos. También para que se lleve este tipo de eventos hay mucho protocolo. Son oficios y oficios, permisos. Es muchísima la labor que se hace. Y bueno, además, la logística, si le pudiéramos comentar a la gente, desde el momento de accesar, obviamente hay gente que ha accesado familiares, pero que también están muy estrictos en cuestión de la seguridad. Así es, que realmente es un centro preventivo. Entonces, el acceso como tal sí es restringido. ¿Cuántas fueron las afortunadas? En esta ocasión, 17 niñas y un niño. Este momento llegó por fin, ¿verdad? Ya lo estaban esperando ambos. Sí, claro. Ya desde hace tres meses veníamos planeando esto. Tu mami aquí, que la tienes bien abrazada. ¿Qué representa para ti tu mamá? No, no hace falta palabras para describir todo lo que la quiero. ¿Qué sientes al escuchar a tu hijo? Es un festejo para ambos. Pues sí, mucho agradecimiento hacia él, ¿no? Porque al final del día él sabe que yo siempre voy a estar con él. Dicen que viene la etapa de la adolescencia, de los sueños. ¿Cuáles son tus sueños? Los principales es estar con mi mamá. ¿Cómo me pudiera describir este día? Pues la verdad estoy muy contenta y pues mis compañeras también estamos muy contentas porque no a cualquiera les dan el privilegio de pasárnosla bien con nuestros hijos. Hay muchas mujeres que en este momento están viviendo. ¿Qué les dirías a todas esas mujeres o a esas mamás? Pues les diría que les sigan echando ganas y que realmente aprovechen a sus hijos porque es muy difícil estar separados de ellos. ¿Qué les dirías a todos los chicos? Que no se duelen porque si no van a terminar en un lugar muy malo y que disfruten a sus mamás porque en cualquier momento se les va. Dicen que la vida es larga, pero no. ¿Cómo te la estás pasando? Muy bien, gracias. ¿Desde hace cuánto esperabas este hermoso momento? No sé, ya varios tiempos. ¿Varios tiempos? Sí. ¿Cómo te sientes? Ahorita estás con tu familia reunida. Muy feliz, la verdad. Poder ver a mi mamá que me vea con mi vestido y así. Pues lamentablemente no pudo tener quince, entonces quiso que yo los tuviera. Entonces es un sueño compartido. Ajá. ¿Cómo es tu mami? Es muy buena persona, me cae bien. Me cae bien. Es buena mamá. Sí. Es buena mamá. Este es un momento muy especial para ti. Sí. ¿Ya lo estabas esperando desde hace tiempo? Sí, ya tenía un buen rato esperándolo. Dicen que es la ilusión. Y bueno, ahorita en el momento de estar también con tu mamá y con tu familia. Pues sí, más que nada no importa el lugar. No, la gente que está y pues mis papás son muy importantes para mí y pues mis hermanos igual, que son las personas que están ahorita. ¿Qué representa para ti tu mami? Para mí representa, es una mujer muy fuerte, muy inteligente, pues tuvo un error que cualquiera puede cometer, pero es una mujer fuerte, valiente y aparte un ejemplo. Es un ejemplo porque cada día que se para, ella lucha, ella ve, ella trabaja. Aún así estando aquí, pregunta, ¿cómo están mis hijos? ¿Cómo están pendientes de nosotros? Y hoy en día están más unidas que nunca, a pesar de que a lo mejor hay una pared que las separa. Sí, exactamente. Hace un año fue cuando más empezó la unión. Empezamos yo y mi hermana, empezamos en la rebeldía, como cualquier adolescente. Y creo que mi mamá es la más indicada para darnos un consejo. ¿Qué le dirías a aquellos chavos jóvenes de tu edad que están del otro lado de la pantalla? Que salgan adelante, que todos tenemos diferentes situaciones y circunstancias. Algunas más fuertes, algunas no tan fuertes. Pero salir adelante queda en uno, no en las personas externas. ¿Cómo puede también la gente apoyar? Pues realmente también es muchísimo agradecerle a los medios de comunicación, a ustedes. El estar aquí nos beneficia muchísimo porque la gente nos voltea a ver y sabe la labor que estamos haciendo, que no tiene nada que ver con los errores del pasado. Quiero agradecerle a Alex porque por medio de la fundación y las facilidades de todas estas personas, pues ha sido un poco más fácil poder entrar aquí y vivir esta experiencia y poder compartir momentos de amor entre familia, ¿verdad? Sobre todo porque te unes a esta noble causa, por un bien común y sobre todo por la felicidad de estas niñas tan hermosas que el día de hoy se les cumple un sueño, como bien lo dicen. Pero justamente estamos ya en el momento de la fiesta. Platícame qué es lo que se está viviendo en este momento ya en el evento. Pues ahorita están ya con las mamás, que es la parte importante, festejando este día tan especial para ellas. El vals, ahorita va a haber un poco de comida, música. Pues obviamente la fiesta no es fiesta sin la música, vienen grandes artistas a apoyar y a sumarse a este evento. Sí viene el colectivo Tepito All Stars, que son unos salseros muy buenos del barrio de Tepito. Y disfrutaron de música en vivo gracias a los voluntarios como la Asociación de Mariachis de Garibaldi, la Orquesta Iberoamericana y el colectivo Tepito All Stars. Mis dulzuras, fiesta no es fiesta, obviamente con el sabor, la música. Hoy venimos a divertirnos, para esto pues vienen los expertos. Así es, mucho sabor, traemos mucha gozadera hoy para estas bellas damas. Nosotros no las juzgamos, vamos a disfrutar y que se diviertan en este lugar donde reina la tristeza y no se castiga el delito sino la pobreza. Y bien contentos de estar aquí, de podernos, tanto ellos, sacarlos un ratito de aquí, de donde están y que se olviden de todo. Y nosotros encantados de la vida de convivir con ellos, porque también traen muy buen ambiente. ¿Y cómo los conocen en el barrio a ustedes? Cada uno somos cantantes diferentes. Yo soy el poquito famosito, el Chico Caramelo, el Chico Caramelo. Y bueno, todos somos un colectivo. Hasta eso no estamos divididos, por eso estamos aquí, porque hundimos fuerzas en todo. Así es, y bueno, Salcerín, que me han dicho que es el más pequeño de este team y de Cruy, de Tepito, ¿verdad? Sí, soy el más chico todavía, la voz más pequeña del barrio. Y me han platicado que tú prendes el evento. Yo nada más intento complacerlos, ¿no? Pues de la forma que mejor sé hacer, cantar. Son pocos los artistas que han pisado este reclusorio y ustedes pues son de ellos. Sí, hombre, es un honor, es un honor, de verdad. Pero yo creo que aquí que venimos a dar felicidad y apoyar y todo ese rollo, lo hace aún más interesante y más importante. Mis dulzuras, y con esta alegría y esta fiesta, quiero decirles que ellas están hermosas, se la están pasando increíble y hoy venimos a compartir muchísimo amor. Estaremos leyendo todos sus comentarios, ayudanos a compartir este video para inspirar a más personas. Yo soy Sobiga Dulce Gipsy y les mando muchísimos besos y nos vemos en el próximo video. ¡Qué fuerte! ¡Qué duro esto que se vive en estas circunstancias! Yo estaba también viéndola otra vez un programa en donde mostraban mujeres que quedaban embarazadas estando en la cárcel. Y ahí digo yo qué fuerte, qué duro, porque lastimosamente sí condenan a estos hijos a vivir separados de los padres o en estas condiciones tan traumáticas, ¿no? Una cosa es cuando ya tienen las hijas y los hijos y suceden las cosas y pues terminan en la cárcel. En muchas ocasiones no es ni siquiera porque sean malas personas, sino porque están intentando hacer la vueltica, ¿no? Como llamamos en Colombia, tratando de buscar dinero fácil porque la situación, pues, no es sencilla conseguirse el rebusque diario y a veces resultan en la cárcel por ese tipo de cosas, ¿no? Relacionadas o por robar o por comercializar, ustedes saben, sustancias ilegales para poder obtener algo de dinero. O sea, no es fácil para una madre buscar la manera de salir adelante porque yo estoy segura que muchas de ellas han trabajado y muy duro y ven que aún así no les alcanza ni para lo básico. Entonces, no las justifico, pero tampoco las juzgo. Nadie conoce la historia de nadie, nadie conoce la vida de nadie. Y lo único que sí tengo que decir acá es que lastimosamente los padres no nacieron ni llegaron con un manual para ser padres, no saben. Pero sí siento que a veces es un poco difícil que toman decisiones que les afectan a los hijos sin darse en cuenta. Entonces, tienen que tener un poco más de cuidado en ese tema, pero igual que bonito que se organicen estos eventos donde ellas finalmente puedan disfrutar mutuamente de eventos tan importantes como lo son los 15 años y estos momentos familiares que finalmente se merecen todos porque somos seres humanos independientemente de lo que el pasado les haya dado. Así que mi gente bonita, ¿ustedes qué opinan de esta situación? ¿Qué opinan de estas circunstancias? ¿Apoyan ustedes que se hagan este tipo de eventos o les parece que no? Bueno, no sé, hay tantas opiniones divididas al respecto que no sé, me encantaría poder leerlos. Así que déjenme saber aquí su comentario. Y recuerden también que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Recuerden que no los espero ni son de las redes sociales, entonces estoy con Alexa López Col. Sin más, mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.